Venga, venga. ¿Eso qué? Yo así me impone mucho respeto. No, 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 no. No, 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 no. Me impone mucho respeto. ¿Por qué? Yo a ver si no me ha dado pelotas aquí, ¿eh? Que suelen pasar esas cosas, ¿eh? Bueno, antes me llevo yo uno. ¿Por qué? Porque me lo llevo yo antes, ¿no? No, porque salga y todo gracioso a mi padre, ayudo. Se corta y se para, aquí mando yo. Venga.